¡Arriba! 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 Es porque el sumo consciente de verdad Aunque olvidamos de la posibilidad Así vivimos sin autoridad Aunque olvidamos de la posibilidad Así vivimos sin autoridad En Colombia, en mi tierra En mi tierra, en mi tierra, en mi tierra Baby Colombia, cuánto te quiero Es porque tu nombre en mi mente lo llevo Soy campesino y le tengo a contar Cantándole la triste realidad En nuestros juegos de agosto y libertad Por la violencia y la inseguridad En mi tierra, en mi tierra, en mi tierra Es porque el sumo consciente de verdad Aunque olvidamos de la posibilidad Así vivimos sin autoridad Aunque olvidamos de la posibilidad Así vivimos sin autoridad En Colombia, en mi tierra En mi tierra, en mi tierra, en mi tierra La tierra que prefiero En Colombia, cuánto te quiero Es porque tu nombre en mi mente lo llevo Es porque el sumo consciente de verdad En mi tierra, en mi tierra, en mi tierra Cuánto te quiero Es porque tu nombre en mi mente lo llevo Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias